Hola, yo soy Milo Coelho, soy compositor de música para cine, televisión y videojuegos. Estudié en Berkeley College of Music, una doble carrera en film scoring y performance, en batería. Y después me fui a Los Ángeles a trabajar ahí en Hollywood. Como experiencia profesional he trabajado en alrededor de 40 películas, animaciones, videojuegos, trailers, comerciales. Y he tenido la oportunidad de trabajar con clientes como Microsoft, como Tropicana, Los Jugos, Networks como National Geographic y Bravo. El film scoring es el arte de musicalizar películas. Normalmente se comienza este proceso en la última etapa de la película que es la postproducción. Y el compositor se junta con el director de la película y el productor. Y entre todos deciden en qué momentos de la película va a haber música, qué tipo de música va a haber, qué perspectiva va a tener la música, si es de los actores o es de la audiencia. Y con esto tratar de alcanzar el nivel de emociones y de drama o de acción que el director quiera. Aquí en El Diplomado vamos a estar teniendo varias clases muy interesantes, por ejemplo, además de aprender cómo funciona todo el proceso de una película, lo cual es muy importante para poder platicar con un director y entender de lo que ellos están hablando y poder también tú darle a entender lo que estás buscando hacer en la música. Vamos a aprender muchísimo de orquestación. En la clase vamos a estar trayendo, van a ser como una serie de masterclasses de cada instrumento de la orquesta. Eso es súper valioso porque vas a aprender a escribir para cada instrumento como se debe y eso lo vamos a conectar también con secuenciación. No solo van a aprender a escribir en papel para cada instrumento, sino a saber cómo hacer que el instrumento suene lo más real posible digitalmente. Además de eso, van a estar viendo técnicas de film scoring que solo en una carrera se pueden aprender, de cómo musicalizar suspenso, cómo musicalizar acción, muchas diferentes técnicas para cada uno, cómo musicalizar diálogo, hasta silencio, hay que saber cómo musicalizar eso. Entonces son una serie de herramientas que les vamos a estar dando aquí para que no solo sean compositores que hacen música y la pueden poner en una película, sino que sepan cómo hacerle la música exacta a los audiovisuales. En cuanto al perfil de los estudiantes que estamos buscando, queremos gente que ya sepa obviamente de composición, que tenga una noción general de la orquesta, no tienen que saber perfecto todo, pero reconocer los instrumentos exitosamente, que tenga conocimiento también de la tecnología musical, porque así podemos avanzar mucho más rápido y no estarnos parando y aprender de ceros. También estamos buscando a gente que obviamente toque un instrumento muy bien y que tenga conocimientos básicos del piano, porque como todo lo que vamos a estar haciendo es secuenciar en un teclado, el tener una técnica básica media es muy importante, que tengan conocimientos mínimo intermedios en solfeo y en armonía también. En cuanto al campo de trabajo y la compensación de este trabajo, la verdad es mucho mayor que la mayoría de los trabajos que existen hoy en día en música. Afortunadamente el campo del film scoring no se está viendo afectado por la piratería ni por nada de eso, porque aunque sí afecta nada más en las regalías de las ventas, la paga por película, la paga por comercial, la paga por televisión, sigue siendo muy buena, entonces es un excelente campo para vivir de él. Pues los esperamos aquí en Tiempo Música, la verdad va a estar increíble este diplomado y esperamos verlos por aquí pronto. ¡Gracias!